¡Hola, Godínez! ¿Les gusta mi traje sastre? Está bonito, ¿verdad? Hoy les voy a hablar del trabajo. La chamba, la chuleta, el jale y todo tipo de trabajos. La verdad, el primer trabajo es la mejor experiencia que uno puede tener. Fue el trabajo más lindo de mi vida. De los que recoges perros muertos de la carretera de Cuernavaca a Rocoyoc. La neta me pagaban 5 pesos por perro. En esa chamba me enamoré. Me acuerdo que estaba recogiendo perros muertos, así hasta la mera orilla. Cuando volteé y vi al chavo que también estaba recogiendo perros muertos, todo lleno de sangre. Y le dije, hola, hola. Fue como amor a primera vista. Aunque me ha pagado, pero buen trabajo. ¿Alguna vez se han enamorado de alguien en su trabajo, chicos? El romance en el trabajo. Ese amor prohibido entre los compañeros de trabajo que el gerente no te deja tener. Hay varios lugares en donde lo pueden hacer, chamos. Yo les voy a dar tips para que escondan su romance en el trabajo. A echar pasión. Si trabajas en un sex shop, pues puedes hacerlo ahí nada más. Si trabajas en una pescadería, la verdad no te recomiendo que hagas nada. Tienes que pensar primero, antes de atacar a alguien de la chamba. Porque si de repente pasa lo demás y después te arrepentiste, pues ya, si él y tú ya estuvieron muy acá, muy... Pues a lo mejor ninguno de los dos se acuerde y hacen como que no pasó nada. Piensa antes de actuar, amigo. La otra vez que ya me había agarrado, no sabía si hacer como si nada haya pasado y así como que... Y me dio la vuelta y me dijo, oye, me la pasé muy bien contigo. Yo así de... Los romances del trabajo son algo muy peligroso. Pero a la vez, entre más prohibidos, es más bonito. Chavos, ¿saben cómo llevar una doble relación adentro de la oficina y otra afuera? Lo más importante es separarlos, chavos. Que tu novio de afuera nunca le digas dónde trabajas. Y tu novio de la oficina nunca sepa en dónde vives. No le des tu Facebook a nadie. Hay mucha dificultad para encontrar trabajo en México. Y pues, la verdad es que tienes que estar bien preparado. Si no... A la chancas. Bueno, chavos, los dejo porque me tengo que ir a una entrevista de trabajo en la porquería de don Fermín. Acúrdense que tienen que hacer su currículum muy bien para que no les den una chamba mal pagada, chavos. Y ustedes pongan a trabajar, chicuelos. Adiós.